...de la serie de Pablo Escobar. Claro, y... Y ahí la soltó. Tú no tenías idea, ¿no? No, no tenías idea. Y él alucinó con la nana, y contó muchas cosas, y como que declaraba su amor platónico hacia mí. Y muy buena onda. Bueno, y la cosa es que... Ahora, paréntesis, mala jugada declarar el amor por un programa de televisión, más fácil... ¡Pésima! Sobre todo con alguien como yo. Y tú seas más piola. Pésima. No, pero amoroso. Su mail, su whatsapp. No, si me escribió, buena onda. Lo que pasa es que... Que yo le mato a su mamá, a su abuela, a su bisabuela. Se la entierro y se la vuelvo a la matar. Pero la mejor, peor idea fue del que me quiso invitar a este programa cuando él ya había hecho estas declaraciones. Y yo decía, pero... ¿En un programa hablar para que él me diga qué? Uy, más incómodo que... No, no, chao. Pero él me escribió un mail. ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. Creo que me mandó hasta la foto. Y nada, yo nunca... Una vez un gallo... ¿Cómo se llama? Uno que habla de farándula, que habla como... Habla de Michael Jackson. ¿Cómo se llama? ¿Víctor Gutiérrez? Claro, él. Yo una vez tuve la mala suerte de ver eso cuando él me ponía en un... No me acuerdo en qué programa. Como con una cara, con un alfiler. Era en este programa, ¿no? La cara, el alfiler. No, no sé. Bueno, decía... Era cara. Y decía... Cata Sádera es muy pesada porque no quiso conocerlo. Yo decía, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué sabe él de lo... Primero, cómo soy yo, si soy pesado o no. Segundo, ¿qué sabe él de que si yo no quiso juntarme? Yo hablé con Parra, buena onda. Sí, me acuerdo de ti. Oye, pucha, vengo dos días. Ven y se volviendo uno para la otra. Júnteme a tomar un café. Listo, buena onda. Sería todo. Y cosas... Y... Cosas personales. Él y yo. Y chao. O sea, el show yo no lo iba a ir a hacer hoy. Sí, tú querías conocerme y... No. No sirvo para eso, lamentablemente.